Hola a todos y bienvenidos a este vuestro canal. Soy Marc Sala, el ayuntamiento de Corea, y os doy la bienvenida a esta vuestra ciudad. Bueno, en fin, dejadnos de rollos y vamos a lo que interesa. Estamos aquí en... Primero quería pediros disculpas porque le he vuelto a cagar. No, no puede ser, pero sí. El caso es que este es el vídeo número 7, el episodio número 7, pero debería ser el 8, pero lo que pasa es que el 7 no se grabó. Y no es por fallo del OBS, ni de ningún software, ha sido fallo humano. Básicamente mío, que no me he acordado de darle al botón de grabar antes de empezar, así que os pido disculpas. Espero que me perdonéis y que comprendáis que ahora mismo estamos un poco avanzados con respecto a lo que vimos en el último episodio. Lo que hemos avanzado ha sido poca cosa, tampoco ha sido tanto, así que no os flipéis. No, ha sido aquí. Hemos puesto un poco de zona de industria de aquí, industria media, y aquí industria pesada. Luego hemos unido, eléctricamente hablando, este barrio de aquí, ¿vale? Y hemos ampliado hasta abajo. Hemos conectado con esto y hemos hecho una avenida aquí y otra avenida aquí. Y hemos hecho un espacio para poner las casas o más edificios aquí, ¿de acuerdo? Tampoco ha sido para tanto, no os flipéis. Ahora estamos aquí, a ver si puedo unir esto con esto. Ah, también he hecho esto, igual os interesa verlo. Aquí, en esta intersección, aquí, para esta carretera había muchísimo tráfico, así que he puesto una avenida, ¿de acuerdo? Y va hasta aquí. Entonces los de esta carretera, cuando salgan los de trabajar, podrán escoger por dónde incorporarse y llegar mejor, ¿no? Con un poco de tráfico más fluido a su casa. Vale, veamos. Zoom 3, bajamos un poco y vamos a darle al play. Ah, luego, esto tal vez os interese también, he conseguido revertir el tema de los gastos, ¿no? Ya estoy ganando bastante, estoy ganando mil por mes. Luego, si pasan dos años, como están pasando por aquí bastante rápido ya, voy consiguiendo bastante pasta. Bueno, entonces vamos a dejarlo esto así y vamos a ver si expandimos un poco todo el tema por aquí. Para ello, vamos a poner un poco de vidilla, así. Bien. Y vamos a intentar juntar esto con esto, porque si no, voy a hacer todo una mierda en fila. Vamos a ver. Borramos, borramos, borramos. Y ahora aquí. Ahora, equilicua. Bien. Pues ya está. Hecho esto, que no hay que hacer nada más. Vamos a ver cómo crece lo de aquí y a poner un poco de zonas comerciales, ¿no? Las pongo. Vamos a poner aquí una manzana comercial. Estas así grandes. Olé. Bien, bien. Y aquí una de las pequeñas. Eso es. Y ya está. Y ahora vamos a quitar zoom. Y a dejar que se llenen. Luego, vamos a ver un poco el mapa, a ver cómo está la cosa. Pilegro de incienso. No, no, de incendio. ¿Cuántas estaciones tenemos aquí de bomberos? Pocas, ¿no? Una, dos. Aquí habría que poner otra. Por lo menos. Y aquí otra, desde luego. Ya he dicho que aquí he tenido un incendio. Y habría que poner una por aquí. Así que, venga, vamos a poner una aquí abajo. Una de las grandes. Así. Bien. Mira, esta es perfecta. Genial. Y índice de delincuencia. Hay bastante. Esto que es agresión. Vale. Nos vamos a poner aquí una comisaría pequeña. No. Comisaría grande. Eso es por aquí. Sí, que salga... Bien, me parece bien. Genial. Y... Vamos a ver. Educancia. Ya hay dos. Escuela, biblioteca e instituto. Aquí hay de todo ya. Bueno. Menos por aquí. La opción de educación es bajo. Desiabilidad. Menos por aquí. La gente quiere vivir en todas partes. Agua en todos sitios. Electricidad. Idem. Tráfico. Bueno, hay bastante. Por aquí hay bastante. Pero por lo demás es todo fluido. Congestión baja. Zonas. Bueno, las que son. Palabras del suelo. Bajo y tirando alto, digamos. Inicio de la alcaldía. Bueno. Me soportan. Edad media. Sanidad. Sanidad elevada. Alcalde de escuchar que sí. Hombre, qué pesado. Contaminación aérea. Grande. Agua. Más o menos. Basura. Y radiación aquí. Muy bien. Vale. Hecho esto. Vamos a poner aquí algo más de sanidad. Consultorio médico. Un centro médico grande. Creo que es mejor un centro médico grande ya, de hecho. Y ya está. Tampoco el dinero que tenía. Pero bueno. Mira tú. Compuesto de llama. No sé qué has dado estos con las llamas. Vamos a ver si podemos coger aquí. Ahí va. Venga, hombre. Salda ahí. Uy, po. A ver dónde está. Se sapartan. Bien, 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 bien. Apartar su. Sí. Perfecto. Bien, 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 bien. Corre, corre, corre. Corre. Vamos a dejar todo para abajo. Vamos a dejar todo. Uf. Te he apartado más, hombre. Aparte se me lee. Yo creo que debería girar ya dentro de poco, ¿eh? Sí. Me he dicho que debería girar ya. Epa. Ostras. Ostras. Muy bien. Mira qué bien. Genial. No se le hago una hora de hoy. Inicio de la alcaldía, nada. Tras la pista. Ah, está. Aquí. Atrapa los atracadores. Vamos a atraparlo, porque si no... No se le van a escapar, ya verás. Estoy cogiendo tranquilo esto, ¿no? Bien, 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 bien. Es mucho más... Es súper sencillo conducir cuando se apartan los coches, ¿eh? También te lo digo. Se han escapado. Uy, bo... Bueno, no te metas donde no te llaman, marca. Bueno, venga, vamos a ver. Número 3. ¿Qué más se puede hacer por aquí? Más comercial. Quieren más comercial y más industrial. Son baratujos. Son medios. No está mal. Esa es la gestoría Lavín. Abril Lavín. Vale. Ha sido un chiste bastante malo, pero... No me lo tenéis en cuenta, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué es esto? La universidad. Buah. ¿Pienes que voy a meter una universidad por 82.000 pavos? La llevas clarísima, chaval. No voy a hacer nada de esta hora. Muy bien. ¿Qué más hace falta aquí? Vamos a ver. Gastaría baratuja. Y zona industrial. Vamos a poner zona industrial primero. ¿Por qué ponemos zona industrial? Pues porque la zona industrial... nos trae... nos trae... Bien. ¿Cómo se llama? Residencial. Si hay trabajos, la gente quiere venir a vivir aquí. Y... Eso es lo que básicamente estamos haciendo. Voy a instalar más comercial. No sé dónde. Vamos a ver dónde podemos instalar más comercial. No, por aquí no. Vamos a hacer una cosa. Ya que tenemos todo esto por hacer. Vamos a poner la comercial aquí. En la gran avenida. Eso es. Eso es. Perfecto. Y la residencial. La vamos a poner aquí. Genial. Aquí vamos a poner la residencial grande. Y aquí, de momento, no vamos a poner nada. Si... Una vez instaladas las tiendas. Sigue habiendo demanda. Cosa que dudo. Pondremos aquí más tiendas. Pero de momento quiero que... Bueno, hagan así. Perfecto. Vale. Dicho esto. Veamos. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Tórico de control de ambulancia. Ahí han sacado... Unas pequeñas. No, a tu amigo. El bofete de abogados sin escrupulos. Paso de estos. No me gustan nada los picabletos. A ver, torre inclinada. Uh, me interesa esto. A ver qué hace aquí. Apartamento es el cubo. Sí, sí. Son lo que prometen ser, desde luego. Qué feos. Veamos, a ver. La ciudad en crecimiento necesita más madera. Sí, o sea, más energía. Carretería al límite. Caos de coches. Vale, muy bien. Ciudad no están tranquilos. Vale. Alcalde baila. Ardenanza de atención. Llegamos el orden del día. Nada. Asfalto no respira. Bueno. Calidad de ahí es mala. Desarrollo. El agua. Bla, bla, bla. Muy bien. Casa Blanca. Vale. Bueno, no perdimos tanto dinero. No me pensaba. 31.000 personas. Flipas, ¿eh? Y al final se han instalado las tiendas. Sí, señor. No sigue habiendo más demanda. Pues nada. Vamos a enchufar aquí unas cuantas más. Genial. Ah, sí. Y habrá que hacer en algún momento algo que no me gustará nada, pero habrá que hacerlo. No os digo yo. Porque aquí no dejamos espacio en ningún momento para meter el monorail por aquí. ¿Cómo va el monorail, por cierto? Es el 9%. No, el 10% está. Ha sido un fracaso total y absoluto el monorail, si te digo la verdad. No, el 10% está. Pero había que hacer algo. Y se optó por eso. Vamos a ver qué otros sistemas tenemos. 60 metros. Parada de bus. Qué pena, que no se puede poner un parada de bus en cualquier otro sitio. Pero es lo que hay. Yo creo que me tocó hacer metro. Y el metro va a ser complicado de hacer. Podemos hacer una línea de metro. Vamos a bajar un poco esto. Podemos hacer una línea de metro así. Desde aquí. Veamos. Desde aquí. Aquí. Hasta aquí. O hasta aquí. Y otra desde aquí. Hasta aquí. Eso me gusta más. Y cada intercambiador aquí. Que hay más zona de población. Tendría sentido, la verdad. ¿Dónde podría ponerla? Vamos a ver. Una estación aquí, por ejemplo. ¿Me cabe? Una estación aquí. Ya, ya he metido la primera vía. Vamos a borrarla. No. Aquí sí, pero no quiero meterla ahí. Aquí, donde hay parking es que nadie utiliza. Aquí tampoco. Vale. ¿Vosotros qué opináis? Debo poner un... ¿Cómo se llama? ¿Un metro? ¿O qué hago? O no pongo metro. No pongo metro y sigo con esto. Y si sigo con esto, ¿por dónde lo tiro? Creo que voy por aquí. Voy por aquí, voy por aquí. Por aquí. Y tú por lateral. Es feo de carajo. ¿Sabes qué te digo? Voy a meter una playa. Voy a meter una playa aquí. A menos que se distraigan un poco. Me estoy adecuadamente de rojo-azul. Vale, sí, muy bien. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo. Aquí dice que podía. Está ocupado. Aquí sí que puedo. Vamos a ver si por aquí, más cerca de por aquí me dejan. Tendremos que haber escapado. Bueno, todo son quejas. Por aquí no, 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 por aquí no. Vale, pues llegan a la playa. Mira la playa. También, ¿no? ¿Tiene acceso esto o no tiene acceso? Hombre. Ah, diría que sí. Vale. Vale, ya estamos otra vez en la vuelta de que ganamos dinero. En vez de perderlo, lo cual me tranquiliza bastante. Sin embargo, necesito hacer más tiendas. Y no sé dónde hacerlas. Pues he hecho que serían casas caras estas y de momento son casas baratas. Vamos a ver, vamos a poner aquí un de esto. Y aquí, ¿por qué no quiere construir aquí la peña, ¿por qué? Tiene aquí terreno para construir. Y no construye la agrícola industrial de la primera. Vamos a poner un poco más de industria. Vamos a poner un poco más de industria por aquí. Vamos a poner un poco más de industria por aquí. Vamos a ponerlo. Así. Algo así. Y algo así. Bien. Un par de tuberías. Ah, porque no había agua. Claro, claro. Tiene lógica. Estadios todos los topes. No voy a instalar un estadio ahora. Ni de broma, vamos. ¿Y qué más? Vamos a bajar por aquí. Aquí hay que hacer algo, desde luego. Espero que aquí podemos poner árboles. Perfecto. Vamos a ver si crecen o yo qué sé. Están plantados pequeñitos, pero... ¿Qué eran estas, no? Bueno. No era como el... En el 3000 tú plantabas un árbol y después mantenías el botón pulsado y seguía creciendo. Era muy grande. Vamos a ponerlo así, en plan, un poco aleatorio. Que está muy bien plantarlo... Aquí no. Eh, ¿cómo se dice? Plantarlo en fila, pero... Voy a plantarlo un poco así. Y algo así. Bien, algo así. Y... ¿Qué más? Vamos por aquí. Un poco por aquí. Que sea bien frondoso el bosque este. Bien, 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 bien. Perfecto. Ojo, la morterada que me estoy gastando, pero... Todo sea por la naturaleza. Viva la naturaleza. Bien, bien, bien. La acumulación de las centras eléctricas sobrepasan. Vale. Vamos a parar aquí un momento. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Aquí unos cuantos más. Y ya está. Vamos a ver entonces. Bazura. Me han dicho que basura. Estamos mal, ¿no? Vamos a ver la basura. Vamos a ver la basura, 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 basura. Vamos un poco de zoom. ¿Qué le pasa a la basura? Estamos a tope de basura. Cuesta mensual de servicios que nos mande con eficacia. Pues ahí, poca. Vale. Vamos a hacer otro... ¿Cómo se llama? Otro vertedero. Vamos a hacerlo por aquí. Por aquí. Y... ¿Qué más? Ah, decía que las centrales estaban ahí un poco... apretujadas, ¿no? Al cien por cien. Y al cien por cien. Capacidad máxima, seis mil. Máxima, doscientos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso son mil. Un mil. ¿Cuántos locales? Cincuenta. Entonces... ¿Esto cuánto es? Fundos locales... Doscientos cincuenta y dos. Uno, dos... Es que tengo que quitarlas. A mí me sale mal, pero... Ya sé que dije que esto es más económico que esto, pero a lo largo esto es más económico que esto. Y es una putada. Pero... Tengo que quitar estas historias... Si no quiero perder... Un montón de... Epa. De todo, vaya. Bueno. Primero vamos a pedir un crédito. No quería pedir un préstamo, pero... Vamos a ver... Treinta mil. ¿Central de gas? ¿Por qué de gas ahora? Gas... Carbón... Y grina de carbón. Claro. En fin, que es igual. Esta es la central. Tenemos nueve de mil. Y aquí... Sí, sí. Es inminente la... Vamos aquí a estos... Eh... Un incendio. Vale. Vamos a ver... Me ha ganado en la guardia de los rateros. Toma ya. El fuego está bien Corea, vale. Muy bien. Este antro está plagado de tipos ilegales. A mí lo que me interesa ahora mismo Es saber si esto es suficiente Para toda la ciudad Diría que sí Parece que ya se ha acabado Muy bien Vamos a ver cómo va esto 36.000 personas ya No está mal Yo creo que ya es hora de empezar a hacer Un vecino Sí, sí Porque esto ya está Esto ya será el núcleo urbano Son baratas Aquí hay comercio No hace falta más industria Desde luego Me gustaría saber cómo poner la industria limpia Transportes, ordenanzas Vamos a ver RCP, agua Casas de vertedero Consultoría gratuita Preclasificación de basuras Barrio, turística, conservación energética Compartidos Transporte para el trabajo Ley de aire limpio De gases Campaña En fin Estudiré más a fondo Cómo hace instaurar la industria limpia O tecnológica Que La verdad Envío La verdad es que sería lo suyo Porque así no contaminarán tanto por aquí Ni por aquí, está claro Pero bueno All in all La ciudad me gusta Y creo que está guay Supongo que lo digo porque es mía En fin Bueno, pues nada más Vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así le daréis un like De acuerdo No olvidéis suscribiros Porque me ayudo un montón Y así además vosotros No os perdéis los próximos episodios Que habrá muchos más Y por último Si me queréis dejar algún comentario O alguna idea O sugerencia O pregunta o duda Lo podéis hacer abajo Debajo del vídeo O en twitter Arroba Marktonico De acuerdo Pues nada más Muchas gracias Y hasta la próxima